Música y letra del señor Hector Uribe, a todo orgullo, mi compadre también. Tengo más compadres que necesitaba, ya me parezco una pulina. El padrino. Música y letra del señor. Caerá la roteña sobre ti. En la calle te critican. Y te miran con malicia. Música y letra del señor. 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 Todos estamos locos. Siempre buscas un refugio No te escuches, roca, rollo Ellos destruyen tu paz Aún en la oscuridad y despegue No pararemos de gobernar 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 No pararemos de roca rodear 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 Nuestro corazón está hecho de acero Nuestro grito es más fuerte que de ellos El pelo es tan largo como los envidia Ellos son mundo y nosotros En el rock and roll No pararé con el rock and roll No pararé con el rock and roll No pararé con el rock and roll ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias amigos Gracias por participar en este evento Vamos a la corte tarea porque vamos a hacer algo grande Algo chingón Sí, esto estuvo chingón Gracias por los palmas, gracias a ustedes Ahora sí que vengan los palomazos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!